ahora vamos a tocar un tema bastante interesante que también les encanta preguntar que es la intoxicación por los órganos fosforados ya órganos fosforados los órganos fosforados a la final que son doctor son colinérgicos solo que tienen una acción muy fuerte y va a hacer que las personas tengan en síndrome de intoxicación que incluso podrían llevarlo a la muerte es el mismo cuadrito que les presenté y mira que ahora tenemos ya no el síndrome simpático mimético sino el síndrome colinérgico el síndrome colinérgico está ocasionado por los órganos fosforados las características que vamos a ver puede haber disminución de frecuencia cardíaca disminución de presión que acá ustedes lo ven que no está tan marcado y puede haber aumento de frecuencia respiratoria cómo van a estar las pupilas mira que la importancia de las pupilas en el diagnóstico y tú con lo que te he explicado ya no vas a fallar en esas preguntas no cómo está la pupila del órgano fosforado tú te acuerdas a ver órgano fosforado es un colinérgico colinérgico me causa miosis colinérgico me causa miosis no cocaína cómo está la pupila cocaína es un adrenérgico por lo tanto así te vienen las preguntas en los exámenes y además estos pacientes con síndrome colinérgico van a tener algunas características que tienen que ver con la acción de la acetilcolina por ejemplo salivación aumento de no van a estar con o sea la orrea toda la boca llena de saliva por el aumento de la acetilcolina puede tener también lagrimeo no puede tener micción la ues de urinario no se puede haber urinado defecación si todo es por relajación de esfínteres contracciones no contracciones espasmódicas ya saben de de todo lo que es el trato vaso intestinal y vómitos no y meses ya esa es la manera de que podemos identificar un paciente que ha llegado intoxicado por órganos fosforados pero se miran pero como este paciente se llega a intoxicar lo que pasa es que algunos órganos fosforados se utilizan en la industria agronómica no estos órganos fosforados los tenemos aquí ya los órganos fosforados son compuestos colinérgicos órganos fosforados compuestos colinérgicos se dividen en grupos por ejemplo el del grupo acá tenemos algunos el famoso tabú no el gas arín el gaso estos gases se han utilizado por ejemplo en las guerras mundiales no en la segunda guerra mundial no que eran gases que realmente causaban pues intoxicación y muerte no al gas arín por ejemplo le decían el gas es un gas neurotóxico de alta toxicidad no uno de ellos no el gas o man también no que producía la muerte en los pacientes pues en los pacientes en los soldados no gas arín el gas tabú los del grupo b por ejemplo acá tenemos al paroxón y el maloxón que son los metabolitos de los los más importantes que son los del grupo c no los grupos en los son los más importantes y acá tenemos al paratión y al malatión no ambos para qué se usan ya no se usan para matar a la gente sino se usan como insecticidas o sea para matar a los insectos no en qué contextos pues obviamente en la parte agrícola no en las en los embríos no cuando haces tus embríos haces tus cultivos y los insectos vienen y matan a todos las a todos los embríos a la a los vegetales a tu cultivo entonces para eso usan insecticidas no y les rosean con paratión y malatión no en el caso del paratión es un medicamento pues bastante es un compuesto bastante nocivo no por eso ha causado también envenenamientos en humanos y se ha eliminado de muchos países en el 2003 mientras que el malatión todavía se conserva digamos no como como opción ya entonces mira por un lado tenemos a este a este campesino este agrónomo que tiene su ese es su frasco de malatión de paratión que al final con esta válvula pues puede rociarlo no se puede utilizar el insecticida rocea los cultivos y si las personas pues obviamente no tienen ningún tipo de protección no de máscara o incluso aún así teniéndolas pueden tener un riesgo de intoxicación por órganos burados y no solamente eso sino también incluso los los bebés los niños etcétera si tienen contacto con esto pues pueden tener una intoxicación ya entonces de esta manera nosotros vemos pacientes y así la pregunta de órganos burados chicos es típica o sea es han venido como no les exagero unas quince veces al nivel de todos los exámenes no siempre pacientes con intoxicación por órganos burados ya y cuál es el tratamiento de la intoxicación por órganos burados en realidad es muy complejo no pero lo importante que tienen que recordar es que para el tratar los órganos burados tenemos antíotos que antíotos voy a usar la tropina porque la tropina como había mencionado la tropina es el antagonista por excelencia de la acetilcolina no la tropina es el antagonista por excelencia acuerdan no de ese gráfico entonces qué va a ser la tropina va a inhibir los efectos en los receptores muscarínicos ya nivel los efectos en los receptores muscarínicos mientras que la pralidoxima es otro medicamento que también se usa es un poco más reciente antes solamente salada tropina la pralidoxima lo que va a hacer es reactivar a la acetilcolinesterasa ya entonces no actúa a nivel de los receptores sino reactiva a la acetilcolinesterasa que había sido inhibida la dosis de tropina como dice acá es de 2 a 5 miligramos ya por viendo venosa viene un ampollo de 5 y se repite cada 3 a 5 minutos la pralidoxima la dosis de 30 miligramos por kilo o un gramo cada seis horas ahora cómo evalúo la respuesta a la tropina la respuesta que yo voy a esperar con la atropina va a ser la midriasis no cuando tú veas a los pacientes intoxicados que vengan por órgano fosforado va a saber que su ojo cómo está su ojo tiene la pupila bien miótica a eso le llamamos pupila puntiforme no pupila puntiforme entonces la idea es que con el tratamiento obviamente de la de la atropina pues obviamente se genere la midias que más va a generar la tropina va a generar boca seca no también boca seca ya y desde luego también recuperar al paciente porque muchos de estos pacientes llegan inconscientes ya entonces el antídoto que debemos usar en los órganos fosforados es la atropina y y y y y